Nace una esperanza para los familiares de Magdelein, Malqui Orbegoso, la madre de familia desaparecida desde el 14 de febrero, luego que el Instituto de Medicina Legal de la Libertad descartara que el cadáver de una mujer asesinada y calcinada en un basural de la urbanización Las Casuarinas le pertenezca. Según la necropsia, el cadáver sería de una mujer de aproximadamente 55 años de edad, de entre 1,46 metros y 1,54 metros de estatura. También tiene una prótesis dental. Fue ahorcada con un cable de electricidad, el cual fallado en su cuello. El cuerpo estaba carbonizado en un 80%. Los familiares de Magdelein, Malqui, están perturbados porque su DNI fue hallado entre las prendas del cuerpo calcinado. Realizaron un plantón en el exterior de la morgue para exigir justicia. Pedimos justicia, pedimos justicia. Todos nosotros venimos a apoyar al pueblo choquizonguino. Todos somos paisanos, al menos cerca. No, 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 yo soy comerciante que recibo el producto de choquizongu. Todos como país. Justicia, la autoridad competente, que no quede impugne todo esto, que pasan muchas cosas horrorosas. Ahora en Trujillo nunca se ha visto, pero se están viendo cosas demasiado feas. Este extraño hecho aún no ha sido esclarecido ni por la policía ni el Ministerio Público que desde el hallazgo del cadáver han citado a declarar a los familiares de la comerciante desaparecida.